gracias por tu pregunta jorge a ver decirte que sí que el alumno contribuye aunque creo que aún falta el despliegue para facilitarlo posiblemente la cuestión no sea tanto la ley sino que es difícil enseñar de verdad algo que ni nosotros acabamos de comprender o tener integrado porque nunca se nos enseñó antes de manera organizada ni planificada así que si yo así que si yo no sé por ejemplo resolver raíces cuadradas será complicado que se lo pueda enseñar a un grupo de alumnos para que lo entiendan e integren así bueno y con las emociones es exactamente lo mismo siempre digo que la clave está en el maestro en el profesor porque la educación emocional es transversal no es una asignatura aunque reservar un espacio para hacer dinámicas concretas es necesario pero no lo resuelve todo quiero decir que si hacemos una dinámica donde por ejemplo los alumnos se abren y explican cosas interesantes aprovecharlas durante el resto de la semana es clave hacerlo capsulado pierde su fuerza pierde su sentido y sobre todo pierde nuestra credibilidad pues se dan cuenta los alumnos de que lo hacemos porque toca y no porque ellos o ellas nos importan creo sinceramente que no podemos pretender educar a alguien del que apenas sabemos nada un docente que realmente quiera educar emocionalmente a sus alumnos es decir quiera conseguir que las emociones se conviertan si sus aliadas para estudiar mejor para tener relaciones más sanas y puedan sentirse bien la mayor parte del tiempo sin que se creen demasiadas relaciones de dependencia en el aula y haya espíritu crítico no necesita muchas guías ni muchas metodologías pueden ser maravillosos podemos tener maravillosos programas pero si no nos importan nuestros alumnos o no nos sentimos lo que no nos sentimos lo que hacemos servirá de bien poco así pues jorge para aterrizarlas como prende como me preguntas el primer paso es el querer y no todos o todas querrán al principio así que bueno como director te explico algo que a mí me funcionó al principio para que no mueras en el intento porque hay que tirar el carro cuesta mucho que hay personas que a veces se nos la tiran para atrás y eso es agotador y desanima un montón yo empecé y te animo a que empieces con los motivados los que quieran y poco a poco que una prisa ya irán viniendo los demás y recuerda que también que implantar una nueva una nueva mirada o una forma distinta de educar pues nunca fue fácil así que paciencia y empecemos por los que si quieren y los otros pues competencia ya ya irán haciendo segundo paso busca recursos prácticos pero con rigor por ejemplo te muestro algunos que tenemos en el cuaderno de educación emocional en el aula o en casa contiene 24 dinámicas y la verdad es que es muy fácil además hay libros un montón de libros yo te presento los míos como entrenado para la vida o educar con valentía o crecer con valentía ahí tenemos colecciones de cuentos hay muchos sitios nosotros también tenemos los nuestros que utilizamos aquí además plataformas formativas hay la verdad es que hay un montón de recursos con dinámicas para hacer en el aula vídeos conferencias del motor y hay muchas que tenemos gratuitas que incluso cada mes enviamos a los colegios que nos piden pídenos y te los enviaremos tercer paso busca sinergias con otros centros educativos que vayan avanzados con el tema o aprovechad lo que ya existe por ejemplo si hacéis una excursión una pernocta buscad el dos en uno es decir además que de convivir y estar en contacto con la naturaleza que es maravillosa pero es también lo tradicional a buscar además entrenar competencias emocionales de manera intencionada pero también rigurosa por ejemplo en la granja madrid que está en fuente de ña de tajo tenéis una gran escuela con más de 100 plazas donde podéis hacer actividades como por ejemplo liderazgo con el caballo el circuito de la cohesión o navegar en equipo normalmente cuando hacemos estas actividades el impacto es muy es muy alto pues el método que utilizamos pues es el método la granja está demostrado científicamente por el group de la universidad de barcelona y es un momento además genial también para que lo que no les guste este tema de la educación emocional o duden de él puedan verlo incluso vivirlo en propia piel el cuarto paso para mí ya ese día es cohesionar el claustro eso es muy importante se puede hacer de muchas maneras y el quinto crear conciencia en las familias enviando cada mes por ejemplo algún pequeño vídeo o un recurso o algo corto para que los padres y las madres puedan hacerlo en casa y sobre todo crear conciencia ser la tribu que educa es ahora más urgente que nunca y juntos podremos jorge así que adelante y cualquier cosa aquí nos tienes para echarte una mano